versículo 11, vaya ahí mismo en el versículo en el versículo 14, capítulo 14 versículo 11, capítulo 14, versículo 12, mira lo que dice busque el divino palabra de Jehová Samuel diciendo me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras y se apresombró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche Dios le dijo no llores más lo que yo ya había desechado no lo llores más, ahora para terminar el mensaje, aleluya, gracias Señor llegamos al final del mensaje esto va a estar bueno ahora y estoy seguro que lo que van a ver te olvide decir gloria a Dios, si no lo apagaron ya si lo apagaste te lo perdiste aleluya encontramos esto, oiga eso, capítulo 16 versículo 14, comienza diciendo estas palabras y el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl oiga eso al hombre que Dios había escogido que Dios lo había seleccionado que Dios le había dado todo un pueblo tú te imaginas Dios le había dado tanto le cambió el corazón y hasta profetizaba mire mi hermano cuánta gente hay en el Evangelio que era Abba yo oraba yo ayunaba yo predicaba todo sonaba y desde cuando tú cantabas yo me acuerdo que Dios cuando el Señor me usaba yo me acuerdo cuando el Señor me usaba tú usabas ya no te usas hace tiempo que no me usas no sé por qué si estás apagado estás apagado hace tiempo que no le echaste aceite a tu lámpara aceite nuevo no has prendido el fuego estás metido en una iglesia y estás sentado en la iglesia y cuando haces el llamado a oración para tú coger fuerzas nuevas para tú renunciarte para tú quieras de nuevo con aceite nuevo tú te quedas sentado ahí porque eso no es para ti pero estoy hablando de que alguien se quiere reconciliar con Cristo y tú sabiendo que te tienes que reconciliar tú decides que no porque la gente te da miedo que te mire quien te mire que pasa quien te mire reconcílianle y ya lo tienes que decir entonces yo me acuerdo cuando Dios lo usaba porque cuando te reconcilia Dios va a encender el fuego de nuevo dentro de ti que importa que se venga el Espíritu Santo y comience a regar y comience a limpiar que lo haga de nuevo oh mi hermano yo le doy gracias a Dios todos los días cada vez que me levanto digo gracias Señor me diste una nueva oportunidad de vida mételo dentro de mí haz como tú quieras aleluya si no andamos por ahí que ni damos gracias Señor ni por la taza de café que se ve por la mañana vamos a ver lo que es la café aleluya es como un canto de pan con mantequilla ahí ahorado para ir al trabajo y el trabajo sí que tú nos vayas mira llegas temprano mi hermano y si llegas 5 minutos tú estás en cojones yo no sé va por la calle avanza avanza que llevo tarde y a la iglesia mi hermano ay 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 vamos a dejar ese tema el culto comienza el culto comienza a las 7 de la noche y los hermanos están llegando a las 8 y ya a las 8 y media se quieren ir porque ya no se ponen ni media hora ay 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 sale ahí pastor voy a salir si amén como hacer caso aleluya y me permito poner un poquito de agua y lo sabes tú y lo sabes tú es bueno aleluya saburía es poder de Dios y el Espíritu se apartó de sabón y la tormentaba porque cuando dice David pero el hijo dice que cuando cuando el Espíritu de Dios no está el demonio vuelve a su casa y viene a atormentar te acuerdas yo decía el grupo anoche que atormentar es que que se acerca a una tormenta que esta gente tormenta y atormentar hay gente que anuncia la violencia anoche a los muchachos cuando se anuncia atormenta ya tú estabas atormentado antes que vieran a la tormenta todavía no empezaron a atormenta y ya no estaba ahí ay Dios ay Dios ay Dios y ella compra cajas de agua calones de leche tú no vas a dar sin luz tú no vas a tener luz para que estén tus galones de leche tres y cuatro galones de leche se te va a dañar tú no te vas a tener luz cuando tenga la tormenta se fue la luz cuando hizo la tormenta de estos días esos dos días atrás y él está diciendo a los demás una noche y te lo va a decir a Dios cuantos de aquí cogieron y sacaron todas las carnes esa noche las asaron todas las carnes todas las carnes las asaron para que no se perdieran así estás tú tú no se te tumba la mente esa carne está frizada vas a tener dos o tres días esa carne frizada eso no se va a dañar así tú diría que eso se fue la luz y ya se me dañó la carne ya no sirve y eso es un bloque de hielo mi mano tú no te dices ¡pum! ¡Está fría! ¡Pelón! te vas a comprar agua desesperada y cuando llegas a Bona te estás esperando una caja que vería cuatro veinticinco antes te estaba dando al boche diez pesos y tú te vas a la compra tienes cincuenta de la hora de agua en el capital de agua tranquilo no te preocupes pero tú y yo nos atormentamos seguida ¡ay Dios mío! ya llegué a tormenta y lo había atormenta y lo había atormenta y lo invirti dice que el demonio lo atormentaba atormentar es que lo llevaba a desesperación pero pues sí y esto parece y en la hora de la sanidad las redes nos reciben cuando comienza esto a pasar esto es algo espiritual pero comienza a afectar tu mente y tu cuerpo ahora te comienza tu condolencia abre con la gente que tiene depresión la gente que tiene depresión le da estrés y cuando le da estrés se le brinca los músculos le dan unos achaques que nadie le da ellos caminan cojo yo le doy la espalda le dan dolor de cabeza yo no sé dónde vienen son como las amigrañas que me quieren explotar ahí me quieren explotar la cabeza bum 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 y luego tienes una depresión pero la depresión te llevó a eso no tan solo eso la depresión comienza ya los órganos internos el corazón los pulmones los riñones el hígado todo comienza a dañarse y después los médicos te la arreglan con una pastilla el hígado el cúrgono tú irás al culto y tú lo veas y tú irás a ver dígué a ver dígué un embolia mi hermano porque te está tormentando Satanás Satanás te está llevando al extremo, te está llevando al extremo del precipicio a ver si logra lanzarte y como tú no encuentras ninguna salida, lo último que él te dice esto se acaba tirándote quitándote la vida, es como tú terminas con esto si tú te apartaras de Dios cuánta gente, yo lo oigo decir cuando busco de Dios es cuando más problemas tengo, mentira del diablo esto es lo que el diablo quiere que tú creas la salida y la respuesta y la solución y la vida es lo que contagia el pecado en la sangre de Jesús es la única salida es la única solución, es la única salida el diablo no quiere que tú creas eso los matrimonios se rompen, los hijos se van a adorar y se van de tu casa y tú no sabes ni qué hacer y oran y oran y te cansan de orar porque tú no ves que Dios está haciendo nada yo vivo y yo llevo orando y orando y orando y orando y dice yo creo que el Señor está solo y no me oye Él no me escucha ¿dónde está Dios? en el mismo lugar que tú lo dejaste y es así mi hermano Orlando no debe orar más por su mamá y lleva años, 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 años orando por su mamá y su mamá no está bien en la mente pero él sigue orando y pidiendo al Señor que en un momento de lucidez ella te acepte como un y el crucifijo sábado eso es lo que yo quiero Señor pero él no se cansa él no se cansa de oración para su madre padre, el día de mi mamá padre, todos los días, todos los días todos los días, todos los días hasta el día que pase y al parado la gloria de Dios el día no te dice no es mala nunca va a pasar va a suceder si tú no crees y alguien dice todo es posible para el que le crees pero si el Espíritu Santo no está en ti si yo no estoy en ti papá se ve vacío y se asusta voy a acercarme a ver que pasa se acerca dos pasos y dice no siento nada voy a buscar esto está vacío te tiene una medida y te rompe la ventaja y tú no te asumas porque está vacío esto está bueno voy a buscar si tiene encontré mi casa vacía y cuando yo estaba ahí tenía tres cuartos conditorios invito siete venga tú siete conmigo ahora son ocho alaba y empieza a atormentarte y eso es lo que pasaba sábado lo empezaron a atormentar y atormentar y atormentar ya no soportaba más y los criados se dieron cuenta del asunto porque cuando tú eras atormentado por Santa Ana los que están hablando tú también se dan cuenta cuando tú estás metido en Cristo pero cuando tú no tienes a Cristo que estás atormentado por un demoro también se dan cuenta tú sabes por qué se dan cuenta porque tú vas a hacer la vida imposible tus hijos te dicen mami mira que yo ¿qué tú quieres? no pastor una noche esperamos ¿qué es tu mamá? ¡vá a ir sobre! también le van a dormir y dicen esto más es demonio que el mismo diablo y cuando llega el pastor le es mansa y humilde ay pastor ahora mismo estaba orando yo por el telonero ya que embuste el diablo eso eso no es el diablo Julio le dice me pido me pido eso es un demonio ¿qué? lo que tiene mami tú no ves le dicen ese pucha el pastor se lo va a decir tranquilo que lo manejo a votar tranquilo ay pastor si me paso ayunando en la casa ayunando por eso que no me he visto en la iglesia últimamente yo me paso orando orando y ayunando orando y ayunando un siente terrible siento un fuego que me quema que está quemando pero no es fuego un fuego extraño y ahí Saúl está en esa posición y los creados de Saúl le dijeron es aquí ahora hay un espíritu hasta ellos se dieron cuenta un espíritu malo de parte de que Dios te palmenta hasta ellos se dieron cuenta tú tienes que ser un demonio papá tú estás demoniado por qué son de Puerto Rico por qué son de Puerto Rico criados en Puerto Rico ¿cómo es que le dice el caso de huelles? una yunta una yunta ¿verdad? no, no de huelles de huelles no de huelles un ensalto de huelles de huelles no de huelles de huelles un ensalto que tú ponen doce un montón así de bejucos doce así estaba con un bebo un ensalto de demonio y la gente lo sabía y dice oiga esto oiga esto oiga esto vamos a terminar y les prometo que termino a la otra mañana a la otra no me lo sé diga pues nuestro señor a tus siervos que están delante de ti mira lo que es tener mira lo que es tener fuerza para hablarle a un hombre que esté demoniado esto es para ti que debes hablarle a aquel que está que esté en problemas en dificultades sé sabio háblale no le digas tú estás lleno de demonios no le digas eso háblale con calma háblale con sabiduría déjale saber que hay una solución déjale saber que hay un remedio para tu situación aleluya estos hombres fueron con sabiduría que dijeron oye esto oye esto diga pues señor a tus siervos que están delante de ti que busquen alguno que se va a tocar que arpa quiere decir que esta gente sabía y habían visto a habito cantó arpa aleluya lo diga Dios tocando arpa aleluya y tú sabes yo estoy seguro que un día yo estaba buscando como yo son los siervos de sabores solo los mando a buscar que son bandas que sean mando a buscar café agua ahora vamos a hacer nombre de señas a ver ahora vamos a hacer nombre de señas tú te pasas ahí y no lo nieguen si a veces se apete café de boca encima tranquilo aleluya entra la boca antes salía un garaje de gasolina pues estaba gasolina ahora uno sale apete el café a la voz de no decir ok huele huele a ti te gusta el café huele aleluya y estaba David y David estaba criándole y cuidando a las ovejas y pastoreando a las ovejas allá su papá la voz es el nombre del señor y venía un mozo venía un león y le llevaba una y David se llevaba atrás con un montón de piedra y un montón de palos no había espada no había flecha piedra y palos y se le iba a entrar al oso y el oso decía me la voy a comer a palo limpio te la voy a sacar y se la sacaba mataba el oso o mataba el león pero traía la oveja viva traía la oveja viva no se la toma no 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 pero por la noche yo me imagino que cuando las ovejas sigan a dormir él se podía tocar el agua y cantarle a la voz y fue la gloria de Dios ay que bueno cuando los pastores le cantan a las ovejas que le dicen que linda tú eres eres la oveja más preciosa del redir contigo si yo tuviera cinco como tú esta iglesia fuera una bendición terrible tú eres la única la única de mis ovejas que cuando yo te veo yo respiro aliento de vida de gozo y alegría y se ponía a cantar por la noche y las ovejas oyen la música y parece que uno de los siervos de Saúl pasó por allí cuando pasó y pasó la música dijo oh wow se sentó también a escuchar porque como la música apacentaba a las ovejas se sentó a escuchar también la música que adoraba a Dios y él decía ay que bien se siente aquí es que cuando la música de Dios comienza a sonar comienza a bajar el cielo de Dios la gloria de Dios comienza a bajar comienza a moverse y ahora sabía lo que tenía que hacer yo conozco a alguien hay alguien que toca a Alfa y cuando toca Alfa algo sucede y cuando tú dieras esa solución a un hombre que lo necesita preguntar ese hombre dice oye mira cuando tú tienes un dolor que no te muera aquí está la dentista pero cuando usted tiene un dolor que muera o una dolencia en su cuerpo y alguien le dice usted trata esto yo no te vi igual que tú y yo traté esto y se me quitó hay gente que dice ese es el Ben Gay pero el apestoso no, 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 no vamos a hacer el nombre del Señor y tú te comienes a echar ese Ben Gay y a ti que te importa lo que la gente pues tú eres Ben Gay papá tú eres viejo y tú que me importa el dolor se le está quitando la verdad que sí que te importa la verdad que tú quieres que se te alivie aunque vuelas a Ben Gay como dice mi hija que vuelo a viejo pues si soy viejo que tú quieres que vuelas a la voz del buen Señor pero aleluya y tú haces lo que te digan porque tú quieres salir de esa audiencia tú quieres salir de esa molestia tú quieres salir de ese tormento y tú haces lo que te digan y cuando Saúl escuchó que había uno que tocaba alpa y que cuando tocaba alpa pasaban cosas y Rabasalaya y Regen de Baseluela dice que tráimelo tráimelo que ese que toque tráimelo tráimelo a la voz del nombre del Señor aleluya aleluya ¿cuántos quieren tocar alpa? ¡eh! poquitos por los poquitos que tocan alpa ¡gloria a Dios! ¡gloria! ¡aleluya! ¡gloria! 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 Gracias.